El aeropuerto más grande y moderno de todo el mundo. Este es el aeropuerto de Beijing que está ubicado en China. Este cuenta con una superficie de 700.000 metros cuadrados. Eso equivale a más o menos 98 campos de fútbol. En temas de precios, más o menos esto costó alrededor, o bueno, más de 11.000 millones de dólares. El diseño de esta obra impresionante lo hizo la famosísima arquitecta Zaha Hadid. Lamentablemente ella falleció hace un par de años, pero en este caso se culminó el proyecto. En este caso, con el diseño quisieron representar todo lo que era una estrella de mar. Como podemos observar, en la parte céntrica se encuentra todo lo que es restaurante y tiendas, todo lo que es ocio. Y se diseñó esto más que todo desde el punto central hasta cada una de sus extensiones, que sea más o menos 8 minutos de caminata. Espero hayan aprendido algo nuevo y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Gracias.